y y mi gente música barial bienvenidos a música barial tv show y el real apoyo siempre va a ser de dios nunca nos puede quejarse de nada lo que dios le pone o le quita uno del camino por eso traje una amiga mía muy personal ya es actriz ya participa de un caso de los barrios viene trabajando muy duro las redes sociales también su trayectoria ella es mi amiga angelina la del cucharrón odios hola mi gente de música barial cómo están buenos días señores de entrevista estamos grabando a las ocho de la mañana claro mi amor porque como él no duerme llevó a los niños para el cuero y se embaró para acá de una vez no que hay trabajo más tarde más tarde claro angelina háblame de esa alegría que tú transmites cada vez en las redes sociales bueno mi amor yo te voy a decir la verdad yo soy una gente que yo pienso que la alegría la alegría tiene que estar siempre porque cuando tú te alegres o sea si tú te ríes tú mire como yo me reí y tú te ríes eso es lo primordial de la vida eso es lo que tú transmites claro cómo tú llegas a las redes sociales para nadie es un secreto que mi primer vídeo fue el de las tetas de berenjena caída hablando de las mujeres cuando se descarga la teta pero yo llego a las redes sociales porque estaba en un grupo en facebook y me votaron que si porque yo era demasiado dura me aguantaron y me sacaron entonces me metí a un vídeo en vivo de candy flow y empecé a pedirle ropa de la que ya me usaba o sea en checha porque yo a veces digo que los comentarios negativos a veces no son negativos nada a veces hay una gente atrás que seguro se siente triste porque yo estaba triste en ese tiempo y con eso que yo ponía me reía entonces bueno la gente empezó a tirar de captura y lo subieron para todas las páginas y se fue por ahí claro de ahí para allá nadie me ha podido parar en las redes sociales y después de ahí te empieza a desempeñar el papel que tú siempre has querido de loca haciendo lo que era lo que sea claro porque mucha gente yo sé que se identifican hay mucha gente que me escriben y me dice yo quisiera ser como tú pero yo digo que te lo impide bueno no puedo por el trabajo porque me van a gustar de tal sitio no mi esposo es muy esto bueno yo no yo no tengo que ver yo soy yo donde quiera pero tu vídeo es un día a día o sea todo ese vídeo cepillándote en toalla en un callejón en mi casa en el patio en un callejón sitio y como me queda cómodo tú sabes yo lo hago ahí y no te da algún tipo de vergüenza o no te no te da pena que el mundo vea como tú vives o tú vives o sea porque eso no es nada o sea mira la gente dice por ejemplo me dicen a veces ven acá mudarte para que le dé un mejor futuro a tus hijos una casa no le da un mejor futuro a tus hijos el mejor futuro se lo da tu educación que tú le digas a tu hijo no digas que porque tú vives en tu sabes que tú vives en un gasco en un que se yo que ya el hijo tuyo va a ser un profesional o eso no no lo diagnostica donde tú vives sino la crianza que tú le digas a tus hijos qué tipo de crianza tú le has dado a tus hijos hasta ahora bueno mi amor yo te voy a decir la verdad yo a mis hijos le doy la crianza que a mí me dieron yo tengo 28 años y todavía la hora que mi mamá nunca puede decir que yo he echado un coñazo yo soy muy respetuosa bueno yo me casé a los 14 verdad y de la buena porque eso no tiene que ver lo que te digo a veces no decide lo que quiere hacer pero eso no me detuvo yo termine mi bachillerato hace dos años termine mi cuarto de bachillerato e ingrese a la universidad y estoy haciendo un curso de actuación bueno ya lo termine con josema el mejor entonces ahora voy para el taller porque eso es lo que a mí me gusta como el teatro y eso pero la la crianza de mis hijos se basta en que yo no voy a poder a ponerme porque lo voy a decir en tres veces que yo vaya a mudarme porque me da el me da el dinerito que me renta de las redes pero no me voy a mudar en una casa de blog verdad de de dos habitaciones o de tres ni voy a pagar un cable carísimo ni un teléfono ni un internet no yo me quedo donde yo vivo porque ya mi tiempo pasó ahora el tiempo de ellos tú me entiendes yo me quedo donde yo vivo eso yo voy a invertir en una casa pagando gastos aparte yo mejor lo pago en su colegio le pago su colegio no me gusta que tenga en la escuela pública porque no es lo mismo no tengo nada en contra de la escuela pública pero cuando un niño esté en el colegio en la escuela pública no le ponen la atención necesaria eso entonces yo invierto en sus colegios en sus libros en su preparación de ellos pero ahora de su preparación yo creo que está un poquito frustrado porque tú te mudaste a los 14 años te casaste porque tan temprana edad por lo que es pero o sea lo que pasa mira no es bonito por nada más lo dije por vaya que que yo me trataba me la familia no no todo perfecto pero a veces por eso que yo les recomiendo a las madres de ahora que orienten bien a sus hijas que no es solamente de que irte a trabajar y que entonces tengo que trabajar para dar la mujer a mis hijos no usted es mitad trabajo y mitad dedicación de tiempo a sus hijos porque a veces uno le dice cosas a los muchachos tú me entiendes yo no creo que a los muchachos no le dan mente y a con eso quiero decir a veces cuando papá y mamá se vean tú me entiendes hay como que sabe hacer las cosas tú sabes entonces yo lo que quiero como que la gente le explique bien a los muchachos porque a mí me explicaban pero por las vivitas mira te llegó la menstruación yo no puedo hacer tal cosa porque vas a embarazada no no es así mira mi hija te llegó la menstruación ya tú sabes ahora tú tienes que cuidarte porque tú eres una señorita y puede pasar esto y aquello yo sé que tú te vas a enamorar porque corta usted se enamoro siendo grande tú te vas a enamorar pero tú te vas a volver a lo que va a pensar y es el amor de mi vida al final lo último tengo que casarme y tener un hijo porque si no nos van a separar no tienes que pensar en tu futuro porque si no te va a poner el espejo a los muchachos que te expliquen como bien a fondo yo digo que a mí ningún hijo se me va a casar porque no sabes que hice así de la casa como yo me fui porque yo le voy a explicar la realidad bien claro es que todavía no tampoco me ha llegado mucho el tiempo que el hijo mío es más grande que tiene son 11 años tú sabes no piensa ni que el novio ni nada lo que juega su nintendito y es un niño que ni siquiera tú mira yo me sorprendo porque yo veo a los muchachos de por allá que corren en la calle montan en bicicleta lejísimos él ni sabe y no es que yo no lo he enseñado sino que está viviendo su estapa él es un niño todavía yo le doy hasta sus reyes todavía crea que en Santa Claus a ver eso está bien eso que a veces gente me dicen ay no quítale eso no cuando él descubra solo son pocos los niños que quedan con esa niñera eso es parte también de la tecnología de los padres de que lo creen ya muy rápido no yo creo que el juego es un intendito pero tú sabes su tarea el día de ese día tiene su fantasía de que Santa Claus que se lo deja porque así es que usted va a sacar algo bueno de los muchachos yo voy a pagar el día a buscar la leyenda más bonita y compraba menta entonces era peseta diablo claro entonces eso eso hay que seguirlo hay que seguir con la cultura porque la estamos perdiendo es muy bueno angelina vemos también en las redes que tú estás diciendo sobre las amas de casa de un supuesto uniforme háblame de eso para entenderte bien bueno yo los vídeos míos son de todo tipo hay de locura hay de bueno la gente dice como hay que asco hay de todo pero lo que yo quise dejar dicho ayer con este vídeo fue que yo veo personas de las redes sociales que salen por ahí con sus empleadas del servicio entonces yo veo que eso está mal yo voy a hacer algo con el uniforme está bien yo trabajo en un colegio tengo que ir con mi uniforme porque yo trabajo en el colegio después que yo salgo yo me lo puedo quitar tú me entiendes entonces si usted sale a la calle o a un lugar de ocio donde quiere compartir sentirse bien porque usted lleve a esa gente con un uniforme que se vea que la muchacha del servicio tú sientes que eso es como de discriminación claro entonces la llaman así la muchacha del servicio no dígale fulana el nombre de ella tú me entiendes porque esa gente son hasta mejores que uno muchas veces bueno yo no porque yo tú sabes que no tengo para pagar el servicio pero por ejemplo mira fulana con respeto porque esa gente son las que están criando a tus hijos la que tus hijos ven como si fueran su madre tú me entiendes entonces a los muchachos también hay que señalar responsabilidad cómo va a ser que yo estaba por ahí por la duarte y veo una mujer verdad con su personal de servicio cargando las dos mochilas así arrastrando sus hijas tan grandes que la pueden arrastrar a ella no sé yo veo eso como humillante no me gusta eso eso es como tipo como de esclavitud claro está feo la vez y vea que aporto te hiciste de 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 la vaina aquí y si no importa mi chico es mío mi mundo como un dongo claro no importa porque eso fue usar eso lo fue pagado que se lo regalaron y eso te arreglate pero te dañate de nuevo bueno porque tú dices que me dañe de nuevo que intenta explotar lo que pasa es miren señores miren 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 entonces mira la gente le gusta decir que yo estoy gorda señores yo no estoy gorda yo estoy normal como yo ahora yo siempre he tenido mis piernas mis muslos mis nalgas mis deticas tú me entiendes lo que tenía un poco de barriga porque tú sabes que cuando uno pare hoy es normal pero las mujeres de ahora hasta se están sacando para verse naturales tú me entiendes la operación que yo me hice fue un adermo o sea me quitaron la grasa que me sobraba yo no me puse cinturita estrecha ni nada de eso porque ustedes saben si yo quiero volver a tener otro embarazo y por eso no puedo entonces yo me hice solamente la barriga yo siempre he tenido mil déjame para mí de nuevo porque esto hay que enseñarlo mi nalga y todo eso yo no te puedo o sea yo tenía un montón de colgadas en mundos de muestras me la cortan y me la pegó no hay paz 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 y estoy dura ya tú dos partes entiendes ahora si tú te haces algo tú tienes que estar con una cinturita de guitarra no yo ni parezco que mencionada y gorda no porque yo te han visto y en vídeo que se sabe que tú no es foto yo hasta sin maquillajeando porque es que yo te ve mejor sin maquillaje pero también tu rapea tú te improvisas claro que yo soy yo tengo todas yo soy el séptimo arte todas las artes juntas del séptimo arte vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad dale ahí vamos a improvisar y todo si todo y todo oye la del cucharo quiero que mi gente como ustedes están acaba de llegar la mamá sota real y yo sé que no estoy buena pueda que no te dé nada pero tengo a tu marido llamándome para atrás y no se lo cojo porque yo no quiero porque no me gustan los hombres ratreros pero si quisiera yo lo cogería pero no te voy a hacer un dueño de tu familia la del cucharón la del cucharón la del cucharón lo tengo todo señores es divertido compartir con alguien como yo ya hemos compartido varias veces ya una excelente participación señor en caso de los barrios como madre vienen más actuaciones que hay otro tipo de papel que pudiera que te pusiera yo que va a hacer un papel como de loca el que mejor me queda eso es lo que ando pidiendo en la calle si que lo quiero como porque la actuación es como tu revives el personaje es algo muy heavy porque tu sabes ese papel a mi me dejó como enseñanza si tu sabes y como la interacción así de de yo con esa persona si tu sabes lo sentí entonces eso es la actuación para mi y me gustaría adentrarme en un papel de una persona enferma mental porque yo también estoy luchando con eso para que hagan un hospital aquí para los enfermos mentales aquí no hay ellos hay uno que es el 28 pero si tu no pagas no te ponen no te entra una persona y en estos días pasó algo que mataron un muchacho mató a su mamá tu sabes eso me dejó como que el tiene problemas si tu sabes la mató sin querer osea que el la mató y tu no sabe que la mató no entonces ese muchacho tiene que estar sufriendo pensando mi mamá donde esta y todo porque no le ayudaron a la señora entonces a mi me gustaría como que hagan un hospital público para personas que son enferma mentales porque la enfermedad mental es un problema y nos estamos arropando de gente con problemas en la calle por ahi vi el Santiago que le entran a pedra a par de establecimientos una persona enferma mental y esa gente no sabe lo que hacen hablando de ayuda te vemos también en las redes ayudando a ese numero de personas llevando ayudas útiles escolares pelucas todo tipo de ayudas que tu creas y puedas entre tu esta mucha Hiro y la de la banca si la real vida y Hiro que son de las mías personal las únicas personas que yo recomiendo para todos en las redes sociales Hiro y la real vida Costa bueno eso consiste en que a veces a uno le escriben por el DM tu sabes yo a veces no puedo de lo mio tu sabes pero si yo lo subo a las redes y la gente ya sabe y confia en uno tu sabes a veces también hago intercambios de pelucas no la cojo para mi porque ya yo tengo tu sabes varios pero yo me voy a la al instituto del cancer y nos acercamos a personas tu sabes que ya hayan perdido el pelo se la donamos igual que a niños le llevamos a la angelita a su merienda tu sabes a veces nosotros decimos ay no coge mil pesos yo voy a coge mil y la real vida a mi no amo a la angelita con galletita con juguito tu sabes pamper y eso hace que uno se sienta bien yo siempre he dicho que el que da se siente mejor que el que recibe porque cuando usted da algo usted se siente como que cuando usted lo ha recibido un ejemplo yo te digo tome ese control usted se siente feliz y alegre cuando tu me das algo a mi tu te sientes mejor porque tu sabes que yo me estoy sintiendo como tu te sentiste cuando te dieron cuando te dieron exacto por eso es mejor dar que recibir hay veces que hay gente que nada mas reciben reciben y no dan nada y no dan nada entonces tu me estas explicándome que eso lo hacen ustedes a veces de su bolsillo claro de vez en cuando porque la mayoria son la gente de las redes que siguen a uno que ayudan mira también aquí viene una persona se sentó justamente a el hizo asi jajaja jajaja y te comio bueno mira yo en las redes sociales no tengo problema con absolutamente nadie yo no tengo problema con nadie pero hay personas que tu las ayudas tu me entiendes despues de sacar las uñas y a veces el hambre de los seguidores el hambre de los play mira yo estoy loca que de verdad su que se hace que se llame el de instagram y facebook que quita la reproduccion y no me gusta que la malo vea tu tu propia reproduccion y tu propio me gusta porque hay tanta gente que esta haciendo tanta loquera por ganar su live y por ganar su reproduccion que yo prefiero eso y el que viene a hablar de mi lo que se cierra su puerta porque yo lo hago facil a los angelinas necesito una promo ok a quien tu me recomiendas a ir a la real vida tu me recomiendas a esa furana de tal no no se quien es no la conozco porque bueno porque quizas no te conviene una promo con esa persona porque no todo el mundo lo gusta esta viendo jajaja jajaja y la gente concha la verdad tiene razon cala 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 tu estas viendo osea es un bloqueo automatico jajaja no le gusta ver esto es un bloqueo automatico sin tener que dar mucha payola si usted la que pierde si habla de mi o de las de albito de la hilo en este 2019 ya ya soltando esa vaina negativa ya llevando el camion a eso en este 2019 2020 que viene entrando dios mediante que tu tiene para ofrecer a la gente lo que queda y es lo que viene entrando el año no me gusta bueno mi amor ahora los videos mio son de novela y pelicula jajaja si yo vi una como es pachu petrinche ajajaja yo soy yo ahi era como una reina y venia un un principe casaste conmigo pero el principe tenia una pareja tu sabes si eran pareja una pareja de gay y resulto que mientras yo esperaba a mi principe el me trajo una supuesta monsella y no era ninguna bucella era su pareja tu me entiendes que nunca se dejaron entonces asi es que vienen los videos ahora tipo pelicula de 2 minutos para IGTV y tipo novela porque voy a ejercer lo que me enseño mi profesor mi amor Josema voy a ejercer lo que es la actuacion porque eso es lo que a mi me gusta tambien no se me olvide señores que hay algunos videos de promo porque ustedes saben que hay que buscar tu sabes si si te pusieramos a elegir alguna carrera para tu es un ejemplo si tengan 2019 quitan instagram quitan facebook quitan youtube y tienes que enfocarte por una carrera que tu harias primeramente quiero recalcar que yo no vivo de las redes sociales porque yo tengo mi trabajo yo trabajo en un colegio no me han votado porque de la tía mía en realidad porque tu sufiste que los chimes son fuertes pero como quiera mi talento habla por mi misma la carrera que mas me gusta es la medicina después que yo saque mis hijos al camino donde yo quiero que ellos esten quizas yo pueda ponerme a estudiarla porque nunca es tarde lo que uno aprende es lo que nadie le puede quitar a uno aprendí a leer nadie me quita que aprendí a leer eso es mio por eso yo le digo a la mujer que aprenda mientras mas usted aprende mejor es mas muchísimas gracias por venir para hacer música barrial de aqui te da tu gusto para el trabajo claro te vamos a poner entonces un proximo caso con tu dijiste el papel de loquera vamos a ver como ustedes se envuelven no pero bien yo creo que yo tengo problemas mentales a un drama a un drama de los casos ay no 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 lo esperamos en el caso claro que despues la gente dice ah pues ya yo lo vi yo no lo voy a ver se llevan compañeros de like suscríbanse activa la campana diosificaciones sigan apoyando en Internet la de la gente de música barrial estamos aquí ustedes saben i